Seguimos con la fotografía análoga. No fue solo una moda, eh. Bueno, a lo mejor sí, pero todavía sigo interesado en esa moda, así que aquí estamos. En esta nueva aventura de descubrir este nuevo tipo de fotografía, este nuevo método que es con el film, me he encontrado con varios creadores de contenido nuevos que no sabía de su existencia hasta ahorita, de los cuales me he nutrido muchísimo para aprender. Entre ellos están Jonathan Paragas, el King Japes. Grainy Days, Jason algo, 50 Shades of Jason, creo que es en Instagram. Taylor Pendleton, que es Grain Chex, su canal. Está brutal el canal de esta chica. Y también una chica española llamada Carla Dieff. Estos cuatro, en serio, tienen que ir a verlos. Pausen este video y vayan a ver su contenido. Pero bueno, continuando con esto, hay todo un mundo detrás de este arte. No es como que nada más cambias el tipo de cámara y el método de revelado. Y eso es lo que me está gustando mucho de la fotografía análoga. He de admitir que por muchos años ignoré su potencial de enseñarme cosas a mí. Y además nunca lo había pensado, pero llevo muchos años teniendo una amiga que se especializa específicamente en fotografía análoga. Y que realmente no nada más toma fotos, ella hace las fotos. La diferencia entre tomar una foto es que simplemente te colocas, esperas a que esté bien tu cuadro y disparas. Crear una foto, hacer una foto, es tu planear cada pedazo de la composición de lo que va a aparecer en tu cuadro. Y eso se me hace algo todavía más retador. Y hay mucha gente que logra un total arte de hacer esto. Tomar una foto podría ser algo así como de arquitectura, algo que te encuentras en la calle. El street photography puede servir mucho. Y hacer una foto, crear una foto, puede ser algo como esto. Elizabeth Alba es una artista visual de la Ciudad de México, escenógrafa, retratista y maga de la foto. Porque sí, muchas cosas que ella crea parecen haber sido hechas con magia. Y recientemente tuve la oportunidad de presenciar su más reciente taller llamado Fotografía Análoga Experimental. Sí me acuerdo del nombre. Y la verdad es que no sabía qué esperar. O sea, lo vi y dije de que, oye, puedo ir. Claro, adelante. Asistí y guau, me sorprendí que tan bien describía el nombre del taller al taller mismo. En vez de darte como una fórmula, algo que podría seguir como un tutorial, se basa más como en su experiencia, en cómo solucionar cosas. En vez de comprar un filtro, un filtro de estos que te crean como una especie de distorsión, que te puede decir como una vidriería, agarrar elementos que tienes en tu casa. Todos estos productos que utilizamos para mejorar la imagen, difusores, no sé, todo lo que utilizamos para manipular una fotografía o la luz, partieron de objetos que no estaban creados anteriormente para eso. Y eso es lo que te muestra Elizabeth en este taller. Cómo experimentando, y no nada más con objetos al momento de tomar la foto, también con el rollo, con las cámaras, con el tipo de revelado, con qué rollo vas a utilizar para qué, si el rollo está expirado. Pero no, un mundo que ignoraba totalmente y se me hizo bastante fascinante empezar a descubrir gracias a este taller. Y tuve la oportunidad de, primero, pues ver sus cámaras, que también quedé fascinado viendo como todo lo que tiene ahí. Ver cómo interactúa con la gente que toma el taller y también después de esto poder platicar un poquito más de cerca con ella, el porqué del taller, su motivación, cómo empezó, etc. ¿Cuántos talleres has hecho? ¿De todo o de experimental? No, o sea, en general los temas, ¿es experimental? Ah, hay el taller de iniciación a la fotografía análoga, está el de iluminación, el de autorretrato y este de experimentación. Ok, entonces se han sido varios. ¿Por qué fotografía análoga? ¿Y qué es lo que te gusta? Pues, ha sido un tema porque, o sea, justo tiene que ver desde cuándo hago la fotografía, que pues yo soy noventera 100%, entonces, pues en algún momento comentaba, hay un video en mi perfil, y habla que yo hago fotografía análoga porque crecí con la foto análoga, o sea, básicamente cuando agarras una cámara o yo agarré una cámara por primera vez en mi vida, pues era una cámara análoga porque en ese entonces no había otras cámaras. Después de ahí escalé a la prepa y en la prepa fue cuando ya me decidí, o te empecé a hacer más foto, como un poquito más pensada y más de composiciones y más, ¿no? O sea, de que veía el vaso y me gustaba, veía la luz y me gustaba y los retratos de mis amigos, cosas así. Y este fue el momento en el que llegó la fotografía digital y pasarme, mis amigos me decían, pásame, pásate la foto, la foto digital, la foto digital está bien chida, no sé qué, tal, bla, 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 y no me gustaba, no le entendía la cámara y no porque no entendiera los valores de la cámara, sino porque no me sentía cómoda y no me sentía cómoda, no sé por qué, pero con ver el resultado luego, luego, o sea, con ver la foto luego, luego, así de, era como, Ajá. No, no, no es algo que yo pueda decir como, ay, porque el grano, el film, la, o sea, ese doc yo creo que tiene que ver más con tener la cercanía del objetivo aquí, ¿no? O sea, como ver esto, siento que es lo que más me gustaba. Entonces, pues al inicio con la fotografía digital era diferente, fue como en el 2009 de esa transición. Ok. Entonces, pues, fue raro, fue diferente, no me gustaba, no me convencía y hasta que entré a la carrera tuve que agarrar la cámara digital por las materias que tenía y cosas así. ¿Qué estudiaste? Estudié escenografía. Ok. Estudié escenografía, iluminación y vestuario en el Centro Nacional de las Armas. Pero no un caso de este, no, no, algo dentro del análogo, no sé si es como, a lo mejor, un momento íntimo. Creo que tiene que ver eso, es un momento muy íntimo de que lo que yo estoy viendo en el lente y en la mirilla, solo lo estoy viendo yo y solo sé yo lo que va a ver en esa foto. Nadie más puede decirme, ve, en el comento, ¿no? Después ya lo verán y diré, todo bien, o no, no sé, pero siento que es algo más íntimo. Ok. Órale, eso está chido. Sí, mira, es que justamente yo estaba hablando hace poco con un amigo que no sabe nada de foto, pero me dio una teoría de por qué mucha gente está queriendo irse al análogo. ¿Cuál? Me dijo que como es algo que puedes tocar, algo que sientes como más, precisamente más personal, puedes sentir como esa magia de que es algo que puedes tocar, que estás viendo que es físico y no es creado pues por una computadora y por un algoritmo y ese rollo. Y tuvo todo el sentido para mí, ¿sabes? Claro. Yo todavía no defino por qué me está atrayendo tanto, porque yo me tardé años. O sea, yo ahorita llevo, o sea, estamos grabando este video, yo creo que no llevo ni un mes o ya cumplí el mes haciéndolo, pero nunca me había llamado la atención. Pero sí, eso que dices de que es más personal, solamente tú lo estás viendo. Es muy lindo también, pues sí, la sensación de, ¿no? Como antes te entregaban tus negativos y te entregaban las fotos impresas, las 36 fotos impresas con los laboratorios viejitos y es lindo, ¿no? Como ver las fotos y pasarlas a scroller, de pronto se siente diferente y además siento que hay algo que en esta realidad y nueva vida pues tiene que ver con la permanencia. Y ya nada permanece. O sea, y la fotografía análoga, pues probablemente para los que nos gusta la foto, para los que nos gusta el arte o cosas así, tiene que ver un poco con la permanencia. O sea, yo tengo un conflicto con sí hacer al final, las fotografías las revelo y las digitalizo y entonces pues ya se convierte en una imagen digital, ¿no? Y la subo en Instagram y ya, o sea, hay un punto en el que de pronto se queda ahí. Este taller, al que acabo de venir, que acabo de presenciar, ¿de qué trata? Porque, o sea, el título del taller es este... Fotografía análoga experimental. ¿De qué trata? Porque, o sea, yo lo leí y la verdad no sabía qué esperar. Ok. Pues habla y trata, o sea, es un poco guiarte porque la manera en la que yo enseño, o sea, en primer es un taller que no es para principiantes. Ya tienes que tener la técnica completamente pulida. O sea, tú ya tienes que saber exponer bien, ya tienes que saber dónde pon el film, ya tienes que saber todo, ¿no? Completamente. Bueno, no, es un taller para principiantes, este... Y tiene, es más una guía porque yo no me gusta la manera de enseñar, como decías, o sea, como no me gusta esta cosa de ellos y la maestra que les enseñan. No, sino eso comparto y guío a las personas para crear los objetivos como abstractos, experimentales, que se pueden lograr a partir de la fotografía, a partir de mis propios, de mi propia experiencia, experiencia empírica. Ok. No tengo, o sea, muchas de las cosas son porque ya cometí muchos errores, porque ya experimenté con muchas herramientas y pues es un poco más bien para abrirte el panorama de lo que puedes, no puedes, cómo lo haces, para tener ciertos resultados. Ok, digamos que lo que tú estás vendiendo en el taller es tu experiencia después de pruebas y errores. O sea, ¿es algo que no vas a poder aprender de ninguna otra persona solamente de ti? Probablemente. O sea, yo diría que es un taller que sí es muy personal. O sea, no me refiero a que sea personal para la otra persona, sino que yo sí estoy abriéndome. O sea, yo sí me abro y yo sí comparto. Yo hice esto y esto no funciona. ¿Estás pasando tu conocimiento sobre la experimentación que tú has hecho? O sea, yo no digo que no pueda haber como, digamos que hay técnicas que son como largas exposiciones o dobles exposiciones o los prismas, ¿no? Cosas que pues cualquiera puede enseñar, que son ya técnicas predeterminadas, que ya se saben y tal. Hay algunas cosas dentro de estas mismas técnicas que yo he experimentado o buscado de otra manera para saber si puedo tener un resultado diferente. Y eso es lo que yo ofrezco. Ok. ¿Y por un ejemplo de algo que enseñes en ese taller? Por ejemplo, está en esta parte de las dobles exposiciones con una cosa que se llama Film Swap. Ok. ¿Qué es eso? El Film Swap es como que te terminas un rollo con una exposición y luego lo regresas y vuelves a tomar ese mismo rollo. Ah, ok. Lo que ahorita... Ok, ok, ok. Eso está chido. O sea, ¿y qué has visto? O sea, tú ya has hecho ese experimento. Ajá. ¿Qué? O sea, ¿tú decides con quién hacer el intercambio? ¿O lo has hecho random? ¿Cómo...? Yo lo he hecho sola. O sea, yo he decidido con mi propio rollo decir, primero voy a tomar esta y después voy a tomar esta. Ah, ok. ¿Pero con otra persona lo has hecho? No, nunca. Ok. Nunca lo he hecho. Estaría interesante hacer un Film Swap. ¿Sí, eh? Sí. Ok. A ver si luego lo agarramos de reto. Estaría chido. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y pues la manera en la que yo enseño el Film Swap, porque pues tal cual hacerlo es muy fácil, ¿no? O sea, eso lo tomas una, yo las tomo y nadie te tiene que enseñar. Pero la manera en la que yo lo hago, pues tiene que ver con un estilo de doble exposición que creo que es muy buscada y que después de muchos resultados y de mucha experimentación se ha logrado. Pero es un tipo de doble exposición que hasta parece que es una edición digital y es muy bien. ¿Qué consejos le podrías dar a alguien que está iniciando en la fotografía análoga, independientemente de que sea principiante o no? ¿Qué le podrías decir? Lo que dice en el taller que no te limites, no limites tu cabeza, no limites a, o sea, de alguna manera vas a echar a perder rollos, vas a tomar fotos que no te van a gustar, vas a tomar fotos que no te pusiste bien, vas a decir, ojalá esto hubiera salido bien. De pronto vas a hacer fotos que no van a salir y creo que estar pensando y más que pensando como estamos acostumbrados en este momento de nuestras vidas a tener control casi de todo. De lo que está en tu red, de la foto que vas a subir, de cómo la vas a subir, de la foto digital, de, o sea, de si no te gusta algo lo editas, ¿no? O sea, como cosas así, si no te gusta algo lo quitas, o sea, estamos acostumbrados a tener mucho control sobre las cosas y yo te diría, aviéntate, no tengas control, trata de no tener tanto control, experimenta mucho, o sea, tira. Y ni modo, si cuesta, si está caro, si está difícil, sí, pero ni modo, o sea, es la única manera en la que vas a encontrar muchos resultados muy chidos y muchas cosas que dices, esto no quieras. Y también algo que dije es como en el taller es que limitarte también, o sea, limitarte a decir solo tengo 36 fotos y puedo hacerlo así y no sé qué, pues también te limita en la meta. O sea, también limita tu creatividad, también limita lo que vas a hacer y no está tan chido. Bueno, pues ya escucharon, si quieren tomar un taller con ella, la neta, yo, o sea, yo que estuve más como de oyente, aquí pues documentando y todo, aprendí un chorro y estuvimos, ¿qué, dos horas? Sí, dos horas. Hasta pregunté, me les interrumpía a los que sí estaban tomando el taller. Y sí, la verdad, yo les puedo decir que se los recomiendo mucho, este, digo, como ya lo dije y te lo digo ya de frente, te considero una muy buena artista, me gusta mucho lo que haces. Y pues ojalá esto ayude un poquito a que gente conozca más tu arte y también pues ven a los talleres. Muchas gracias. Ya te las hago. Gracias por la entrevista, me siento así en el once o algo. En el once, sí. He mencionado varias veces en este canal que no hay nada mejor que dedicarnos a lo que amamos, pero hay veces que olvidamos por qué lo amamos. Cuando ya empezamos a tener como un sistema, cuando empezamos a creer que tenemos que cumplir con ciertos estándares para crear un trabajo. Cuando realmente la fotografía empezó como un experimento y del experimentar nace el arte. Y a pesar de que ya haya reglas establecidas para crear cierto tipo de fotografía, siempre puedes idear algo. Y si se ve bien, si a ti te gusta y funciona, entonces, ¿por qué no hacerlo? Y este tipo de experiencias, como este taller de fotografía análoga experimental, me recordaron esa sensación de por qué estoy enamorado de la fotografía. Y por qué quiero hacer más fotografías con esta camarita. Les voy a dejar las redes de Elizabeth por aquí. Chequen su trabajo y pues díganme qué opinan de este método de experimentación con foto análoga que no nada más es street photography. Muchas gracias por ver este video y pues nos vemos en la próxima. Vamos a seguir experimentando. Bye. ¡Gracias!